Anteriormente hemos revisado el ATRON 3000G, una de las APU más económicas en DMD. En este vídeo vimos cómo se comportaba en general este procesador, pero en esta oportunidad veremos cómo se comporta el ATRON 3000G en el ámbito profesional, para la creación audiovisual, creación de planos, programas de arquitectura, edición de fotografía, entre otros. Hola informáticos y amantes del hardware. Al hablar de un procesador para trabajo profesional, sí necesitamos de una buena cantidad de núcleos e hilos. No es que sea algo imperativo, pero es una realidad que al tener más núcleos donde dividir las tareas, ayuda mucho al multitasking. Pero, pondremos a prueba estos dos núcleos y cuatro hilos para ver cómo se defiende ante esta demanda. AutoCAD 2021. Descargué diversos archivos e intenté navegar en ellos cambiando las vistas y creando objetos. Podemos monitorear los FPS que también me permite ver el software de MSI Afterbar. Así que, en mi opinión, estos dos núcleos y cuatro hilos se bancan correctamente a este programa, para que puedas realizar los trabajos que necesites. Audition. Para editar audio en Audition, la verdad es que no tendremos problema. En pantalla, puedes ver que el sistema se comporta muy fluido para esta tarea. Edición de video en 1080p. Para editar videos en 1080p no tendremos problemas con este procesador. Por lo menos los videos nativos de la GoPro y de celulares a 1080p no tendremos complicaciones para trabajarlos. En pantalla, podemos observar cómo se comporta la edición en 1080p en Premiere, donde, con las diferentes capas de edición, puedo trabajar a calidad completa en tiempo real, teniendo un uso de CPU de alrededor del 50% y se replica también en el uso de RAM. Edición de video a 4K. Al pasar de editar videos de 1080p a 4K, si tenemos un cambio importante. Estamos hablando del doble de resolución. Por lo cual, aquí sí que vamos a tener complicaciones. Podemos observar en pantalla, en esta mesa de trabajo, que estoy reproduciendo un video a un octavo de la calidad. Donde, al trabajar sin proxys, estoy teniendo un uso de CPU de el 100%. Y al utilizar los proxys, el uso de la CPU es de un 40% a un 60%. Pero la realidad es que trabajar a esta calidad de reproducción es muy complicado. Habría que ir conmutando con un cuarto de la calidad para poder ver detalles en la edición. Obviamente con los bajones que esto tiene en fluidez. Al igual que el video del Ryzen 7 5700G, esto aplica para programas como Filmora y Camstasia. Photoshop. Para editar fotos en Photoshop, se comporta fluido. El trabajo que realizo en lo particular es hacer las miniaturas de mi canal. Trabajo con alrededor de 10 capas dentro de la edición en Photoshop. En pantalla, podemos observar cómo se comporta al trabajar este software. Blender. En Blender, este software de modelado 3D, en los Benchmark, que trae por defecto esta aplicación, seleccione la escena del pabellón de Barcelona. Donde los resultados fueron. Al renderizar con la CPU, demoró 46 minutos y 48 segundos. Al renderizar con los gráficos Radeon Vega 3, demoró 1 hora, 31 minutos y 54 segundos. Al utilizar el programa y cargar algunos ejemplos, podemos ver que el sistema es bastante fluido, por lo menos con estos ejemplos. Lumion. Al abrir el programa y efectuar el benchmark propio de este software, utilizado en la arquitectura, podemos ver que estamos bajo en todos los aspectos, por lo que no podremos esperar nada con respecto a la fluidez de este programa. Por lo cual, si cargamos un proyecto de ejemplo, podemos ver que el sistema no es para nada fluido. Así que, lamentablemente, usar este programa se volverá imposible. Revit. En este otro software de modelado y arquitectura, también descargué unos ejemplos y al navegar entre ellos, la verdad que el sistema andaba fluido. A momentos, habían algunos lag mientras verificaba en tornos 3D. Uso de la memoria. Este Atron está acompañado con 16 GB de RAM y, obviamente, un disco SSD. Así que, cuando trabajo en la edición de video y utilizo la suite de Adobe como Premiere, Photoshop, Auditor, Illustrator y un navegador como Opera con 10 pestañas, tengo un uso de RAM de aproximadamente el 72%. Este procesador, si bien es cierto que es limitado con sus 2 núcleos y 4 hilos, da bastante rendimiento en muchos aspectos. Y, sobre todo, servirá para muchos usuarios de computadoras, ya que no todos necesitan un procesador con muchos núcleos e hilos, porque las tareas que ellos realizan no son tan exigentes. Pero tú puedes juzgar por ti mismo si este procesador puede servirte para el uso que le darás, o necesitarás comprar uno de mayor rendimiento. Si has llegado hasta aquí, te invito a comentar acerca de este video, suscribirte si no lo has hecho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.